¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tienes que ir a toda pastilla Bueno, en realidad no tengo que ir rápido Tengo que ir corriendo todo el rato, ¿vale? Carreras de la muerte se basa en eso Más que nada porque si fuese lo más rápido posible Este Menda Marenda muy probablemente se... ¡Míralo! ¿Lo veis? ¡Joder, en serio, tío! ¿Pero qué cojones? ¿Por qué me pegas el latigazo al revés? ¡Retrasado! ¿Que lo has controlado tu cara? ¡Cállate! No sé qué canso de coño pasaba ahí Pero yo qué sé, ¿sabes? Iba corriendo, iba pegando el latigazo Pero no lo pegaba como yo quería, joder Bueno, ese es un ejemplo rápido para que veáis ¿Eh? Que esto está en la mierda Esto de correr y pegar con el látigo se me da como el culo Porque bueno, eso de controlar las distancias Es, pues bueno, vamos a decir que cancerígeno A ver, si sacamos de aquí las... ¡Joder, y salta! Bueno, menos mal que me ha activado todas las trampas ¿Por qué solo faltaría eso? Si ya de por sí... ¡Ah, muy bien! O sea, justo en el jarrón tiene que salir un bicho ¿En serio? ¿Un puto bicho? ¡Qué manía con desgastarme, colega! Y ahí al final, si no llego a pegar con el látigo por pegar Pues bueno, otro menos de vida ¡Oh! Sapito-chan Llevémonos bien, por favor ¡Joder! Uno de vida y estoy en la jungla, tío ¡Ah! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Alguien me ha besado en el culo? Muchas gracias, señor o señora Seas lo que seas, ¿vale? Me importa una mierda Gracias Ahora es una estrella la que me ha besado Hostia, la que me ha besado el culete Y me quedo así como What the fuck What the fuck Bueno, ya en realidad cualquier cosa que me besa el culo Ya es un what the fuck ¿Vale? Sea lo que sea Tal cual Hostia puta, joder En serio, tío Sube y baja todo a una velocidad ¡Que no! Es que lo dudo Lo dudo que sea eso ¡Coño! Que me paso la puerta Dudo que sea eso sano, tío Es que sube y baja todo a una velocidad ¡Que no! ¡Que no! ¡Caca! Me va a pegar ¡No! ¡Puto sap! ¡Joder! ¡Puto sap! ¡Hala! Y me come la planta ¡Ja, ja, ja, ja! En serio Estoy de los huevos De los sapos Vamos otra vez ¿Qué coño hace una tenete ahí? Ahora que me fijo ¡Lol! Tenete a nivel de suelo ¿Sabes? Eso es raro, ¿no? Madre mía Se ha ido un poco la virula Virule La La formación del escenario Es que no sé cómo se llama ahora Para no variar, ¿verdad? Claro, como hay que estar a 15 cosas al mismo tiempo Pues es lo que hay, tíos O sea, no hay más Os recomiendo que hagáis lo mismo que yo A ver si podéis Ya os digo yo No No podéis Joder, a por poco me como La mierda de araña Vale, sí Vamos a salir al siguiente nivel ¡Coño! Y ahora me fijo que en la esquina había otra puta caja Pues podemos ver la caja ¿Sabes lo que te queda de así? ¡Uh! ¡Sticks! Pero se quedan ahí las sticks Porque están rodeadas de bichos Y como verás Pues este machote No está preparado para enfrentarse a ello En realidad sí Pero ya me entendéis Ya me entendéis Ya me entendéis No, me entendéis perfectamente, ¿no? Me entendéis, ¿no? ¿Eh? Me entendéis, ¿no? Perfectamente me entendéis, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¡Coño! Tío ¿Por qué cojones me tienen que salir siempre las zonas estas? Me cago en la puta Y es que, estima Es una de las zonas en las que Menos te beneficia el hecho de correr ¿Sabes? Que por cierto, es verdad Las... Las mini arañitas que lo preguntaba en la parte anterior Parece ser que salen de los nidos estos No tenía ni puta idea Lo digo en serio Sé que salían de ahí lingotes O... Rupis Y por cierto, hace poco me recomendó Sí, es muy bien eso Me recordó que... Que antes, es verdad Que a las... Bueno, los cristales en general Los llamaba rupias Por los loles Había... Hacía tantas cosas antes Como veréis Pues, oye, no queda otra Hay que... Hay que madurar, ¿no? Hay que mirar hacia adelante En realidad no me acordaba Pero es verdad Los llamaba rupis, tío Es verdad Y ahora gemas Chismas Que gemas tampoco... Bueno, sí, son gemas Pero... Ya me entendéis Depende del colorcito Tiene un nombre u otro Ay, las trampas tiki En serio ¿Por qué no se...? Oh, una colmena Oh, una colmena Además es gracioso Porque según te vas acercando Vas oyendo, ¿sabes? Vas oyendo ahí Vamos, el aletío Es singular Que tiene las putas abejas Y letal, ¿eh? Vale Ahí no me debe Ay, Dios En serio No ¿Pero qué? ¿Qué coño he hecho yo ahí? ¿He intentado pisar una piranha en el agua? ¡Guau! Premio Nobel para este Menda Por favor ¡Por favor! ¡Coño! ¡Coño de la madre! El caracol Ha sodomizado el troboito Es que es maravilloso Es pelunqui, tío Y plantas carnívoras ¿Por qué salen tantas plantas carnívoras ahora? ¿En serio? Yo en realidad no tengo ningún problema con ellas Ah, ya Que ellas... Yo, pues mira Sí Jamás lo iba a decir Si se mantienen lejos de mí ¡Joder! ¿En serio, tío? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, me cago a la tiki! ¡Dios, qué sacada de polla! Si llego a salir ahí airoso Me cago en la leche, tío ¡Ah! Dios, en serio ¡Pau! ¡Ay, Dios mío de mi alma y mi corazón! Pero vamos, es que... ¡Ah! Bien Vamos a seguir Total Si esto lo... ¡Uh, joder! Ya casi me parto las piernas otra vez Si esto es lo más normal del mundo Empezar y desgastarme ¡Ah! Lo más normal, hombre Lo peor es cuando me pillo una... Una... Trampa Dispense Que eso ya es el pitoste padre Además, normalmente reboto Y tengo tan mala suerte que reboto Y termino en un lugar peor Es importante Vale, no activa la Bilemao Pero ya como tal Paso Más que la porque las tiki... Hombre, a ver Para abrir poquitas en las paredes Me viene bien, eh Eso es innegable ¡Pero! Pepepepepepepeero Como veréis ¡No me jodas que no me... ¡Ah! Muy bien ¿Cómo ha disparado doble el cabrón? ¿No sabía yo que hacían eso las cobras? A coño Si te tengo... No, en serio Si la tengo delante Dispara más rápido O algo así Joder, ahora me entero yo ¿Puede haber algún bicho más? ¡Por favor! ¡Joder, corega! ¡Uh! Vale A pillar a PRT Bueno, al menos ahora nos ponemos en 4-4 4-4-4 No hemos gastado nada, eh Eso es un... Es un puto milagro No me jodas Eso para mí es un milagro ¡Coño! Puto mono ¡Oh! Un sapete Bueno, el caso es que mientras no mates a sus crías Y dice, pues mira ¡Coño! Ya En serio Os odio, eh Os odio con toda mi puta alma Sapos de mierda Macho Es que siempre igual O me desgastan de alguna manera O me la terminan liando de alguna manera Me cago en la puta de oros, tío Joder En serio, eh Salta cuando menos te lo esperas Y claca Siempre te meten alguna hostia En serio ¡Hostia puta! En serio Os voy a salir rápido de ahí Porque si no... ¡Ay! ¡No! Menos mal que lo he matado Si no llego a matar al sapo Pues bueno, ya te digo yo Dónde terminamos ¡Aquí terminamos! Porque esta ya es la última Paso ya ¡Coño! A ver, vamos a hacer una... Por los loles Vamos a intentarlo, ¿vale? Si nos sale bien Bien ¡Uh! 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 Se ha quedado a nada, eh A nada de golpear a perrete Madre mía Si es que el soy skill que tengo yo a veces Madre mía Los subestimo Y pasa lo que pasa ¡Joder! Pero bueno, bien Dos Al menos Al menos ahora no nos matarán en el proceso Si nos pegan una hostia ¡Claro que sí! Una colmena, hombre Y un señor trogodita ¡Claro que sí! Y viene la señora... Ah, pues no Iba a decir Y viene la señora Malibural Malibural Muy bien Mal... Ahora no me sale la palabra ¡Uf! ¡Casi me como las tiquis! ¡Ay! Cabreada Coño Malhumorada Quería decir Pero bueno Ya me entendéis Estoy un poco tenso, ¿vale? Estoy... Encima estoy sudando Me cago en la puta Bueno, ¿qué parte de este peluquín no sudo? Me cago en la leche Y con el calor que hace ahora últimamente Me cago en todo Que cheminía Me cago en todo Que cheminía Pero bueno Hemos llegado a la... A la cueva ¡Qué bien! No doy mucha fe de que vaya a aguantar mucho Pero... Joder, al menos llego a la cueva Me cago en la leche Me cago en la leche, marchi Puedo bajar por aquí Sí, puedo bajar Mira el pingüinito El pingüinito suicida, ¿vale? Eso es importante resaltarlo Mira la puerta ¡Bien! ¡Bien! Eso sí, el único... El único problema es una vez llegas al... Al templo sin objetos ¡Madre mía! Eso es el pitoste padre Eso es el partyhard de los partyhards Porque ahí ya... Pues bueno Ya te puedes dar por muerto Ah, te puedes dar por mu... ¡No saltes! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no salta el personaje? Genial Como el suelo resbalaba Pues yo qué sé He salido... Me he ido por el borde Y no ha salido... Cago en la puta de oros Paso Bueno, chavales Corto aquí Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!